Gracias a Dios aquí estamos y Siboldi lo mejor, era lo que ocupábamos, un verdadero perfil tigre. No, Córdoba, la verdad desde que llegó, llegó en un nivel muy bajo, pero en esta liguilla ha ido mejorando y ha marcado la diferencia en estos juegos. No, pues es que en realidad todo el equipo se entregó, no hay un jugador que decir que fue mejor, todos pusieron al 100% todo. A Siboldi que es un maestro, es impresionante lo que hizo después de que Cocas haya ido y pues agradecerle infinitamente y pues a quedar campeones. Nahuel le hace Guiñac, le hace en esta liguilla Córdoba y Monterrey ha tratado de juntar un equipo, pero nunca un hombre clave. No hay un jugador que se haya echado el equipo al hombro, como lo hacía Chupete, como lo hacía Chelito. Para mí esa es la diferencia, los planteles son completos, los dos, pero falta ese hombre clave. Y Tigres ha dado en el clavo al contratar. Ahora que están haciendo el cambio generacional, pues tienen obviamente a Córdoba la liguilla impresionante de él. Esa palabra, sí, 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 coincide con la situación actual. Nos quedamos pendientes con el maestro de maestros, José Luis Esquivel. Sí, sí, venga, venga. Maestro de muchas, de todas las generaciones. Nútrelos, José Luis, nútrelos, venga. Bueno, definitivamente la respuesta es que las inversiones en popularidad sí tenían su pegue, pero eran jugadores que no rendían hasta que viene una administración prácticamente financiera de los grupos en donde ya es invertir para ganar. Y esos inicios del fútbol profesional eran más que nada para sacar el entretenimiento. Muy bohemios, muy bohemios. Exactamente, los mismos jugadores de antes te lo dicen ahora. No había los sueldos que había, no había las inversiones que hoy se dan, etc. Pero sembraron grandes semillas. Eso es exactamente lo que valió, el romanticismo. Y la cosecha está reflejada. Exactamente, considero inclusive que sin tenerlo escolarmente hay una carrera de administración deportiva de clubes. Así es. Porque ya se entiende que es ganar, ganar en 360 grados. Así es. Que existe el espectáculo, que el jugador esté bien pagado, que haya tranquilidad, pero que también representación de la camiseta. Exacto. ¿Les parece si nos traemos a la mesa la encuesta que recién pasamos? ¿Quién fue la figura? Empezamos contigo, Jaime. La figura del Clásico. La figura del Clásico. De ayer. Pues sería el de los goles, que ha venido siendo desde hace buen rato. ¿Te quedas con Córdoba? Sí, me quedo con Córdoba. ¿Felipe? Sí, igual. Córdoba. Córdoba, la figura del Clásico y de la liguilla para Tigres. Sí. Sí, señor. Y lo que falta. Andan guardados, muchachos. El jugador más caliente que ha entendido. La época no lo utilizó. Creo que no lo utilizó ni un minuto. No. No. José Luis. Para mí la figura del Clásico, desde luego, es Siboldi. Y en la cancha, el jugador que le respondió a Siboldi en la motivación y en la estrategia. Desde luego, Sebastián Córdoba. Alberto. Vamos a decir que estoy loco, pero... A ver, venga, Beto. Venga, Beto. Ya sabíamos, ya sabíamos, Beto. Tira, tira. Oye, muy buen arbitraje. El árbitro. Muy buen arbitraje. El limpio. Fluyó. Cuando no hablamos del árbitro, quiere decir que hizo algo maravilloso. Muy bueno. Porque era... Fue un juego de mucha falta, de mucho pegar, de mucho cortar las jugadas. No hubo expulsión. Dejó crecer el juego. Este... Era un juego muy, muy calientito. No era nada fácil y lo hizo muy bien, la verdad. José Juan. Hemos hablado de... Quédate con uno. ¿Mande? Quédate con uno. Sí, sí, con Córdoba. Es que hemos hablado de estadísticas. Y este muchacho en Liguilla, cuatrocientos veinticinco minutos de juego efectivo. Cinco goles. Cinco goles. Entonces, si estadísticamente nos vamos, pues creo que merece. Ahora, coincido en mucho con Alberto, el árbitro. Por cierto, podíamos preguntar, oye, hubo arbitraje, nunca confrontó, no es como aquel que corría y sacaba la tarjeta. Espérate, si no es la estrella. El boni. ¿Eh? El boni. Fíjate, hubo una situación bien rápida donde él pudo haber abusado, protagonismo y no lo hizo, con el tema del golpe que tuvo Funes Mori. ¿Te acuerdas cómo estaba sangre y sangre? Sí, sangrando. Yo creo que, obviamente, él cuida la salud de los jugadores y todo este tema. Y lo hizo muy profesional. Sí. Lo sacaba. Órale. Hasta que se puso la venda. Le aplicó fiel. Lo sacó como tres veces. Y no, muy bien el árbitro. Hacía mucho que no veía un arbitraje muy sólido y sano, higiénico y fuera de protagonismo. Higiénico. Bueno. Siete minutos para irnos. Sí, señor. Bueno, ahorita platicábamos de la pregunta que nos hacíamos. ¿Quién gana los campeonatos, el técnico o los jugadores? Quiero aprovechar esto para comentar también algo. Ayer se enfrentaron dos dinastías, por así decirlo. La de Tigres y la de Rayados. La de Tigres, que con diferentes técnicos, están llegando a finales. Y la de Rayados, con diferentes técnicos, están quedando en el camino. También hay una responsabilidad de quienes armaron a esos planteles. O sea, los perfiles que eligieron. ¿En base a qué? ¿Y quiénes son nuestros responsables? Bueno, Alberto, vamos a la pregunta. Esos Tigres son unos gitanos, por Dios. No deberían de estar ahí. Y vamos a la pregunta que comentaba ahorita. Ella es la conga champion, como dice Rolando Escamilla. ¿Quién gana los campeonatos, los jugadores o los jugadores? A ver, maestro. Bueno, yo me planto en que es un, para mí, 30% del entrenador. Planteamiento, motivación y cambios oportunos y certeros. 70 a los jugadores. 70 a los jugadores. Lo que hacen en la cancha depende exactamente de los protagonistas. ¿De acuerdo, don Felipe? De acuerdo, pero también hay una cosa. No nomás es el entrenador, es su cuerpo técnico. También cuenta. Claro. Porque el estratega, a veces el entrenador está tan concentrado en la problemática o las virtudes que están desarrollando en el momento, pero hay cosas que no alcanza a ver y por eso tiene sus auxiliares. Esos cuentan mucho. Para ser auxiliar no es fácil. Solamente uno es el responsable, pero cargan con toda la culpa, en este caso de los rayados, todo el cuerpo técnico, no nada más bocetecha. Pero el mérito también se lo lleva así. La labor de equipo. Exactamente. La labor de equipo. Semana de final, señores. Jueves y domingo. Jueves y domingo. Y a ver si conseguimos seguir en la cancha. Ya está. Háblale a tu amigo. ¿Ya? ¿Varona? Yo te lo voy a hablar a Varona. Déjame mandarle un saludo a Siva y Altaira que nos están viendo en la familia Aguilar. Están, de que estamos viendo el programa. Le dije, pues no conocen a nadie, pero qué bueno que están viendo. Y también a la familia Petz, acá en Villa del Country, y a todos ustedes que tan amablemente nos dispensan el favor de su atención. Miren, hay como 300 años aquí de experiencia. Déjame sumarnos a ver si estamos en lo correcto. Sí, sí, sí. Oye, ¿puedo agregar una cosa muy rápida? Venga. ¿Qué quieras, Felipe? De Siboli me acordé de un detalle muy importante. Claro. Sí mencioné cuando descendieron, ¿quién dirigió al equipo de Tigres? El Bucetich. Sí. El técnico Bucetich. Entonces, ahora, ¿quién sacó el equipo dentro de la cancha para regresarlo a la primera división? La bujía Siboli. ¿Y quién lo dirigió? Alberto Guerra. ¿Dónde está Alberto Guerra, que también hizo historia? Sí. Es parte de la historia. Y es el mismo año. Bajaron al segundo y volvieron. ¿Y quién era el dos de Alberto Guerra? Esa es la pregunta que quería soltarles. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? ¿No? Un chileno. Chileno. Sí, sí, chileno. Nelson. Nelson. Sangüesa. ¿Era el dos? Sí, sí, me acuerdo. Él vive aquí todavía. Sí, sí, sí. Nelson Sangüesa. Un saludo. Está viendo el programa Nelson. Perdón por haberle dicho argentino. Un abrazo al cabezón. Sí. Exacto. La verdad. Está en el grupo de ex profesionales al cual me invitó. Citaron, ah, pues también está tú. Sí, sí, sí. Y creo que también. No. Hay varias gentes. Sí. Y ahí, y hay cada comentario excelentísimo porque todos son ex profesionales, ¿eh? Entonces, a veces con cualquier cosita se chispean y flotan. Cables pelones. ¿Mandé? Cables pelones. Sí, sí. Los ex profesionales. Y ahora, fíjate, ahorita con relación a Nelson Sangüesa, ¿por qué regresé a ese punto? Mi intención era eso, precisamente tocar a Nelson Sangüesa. Sí. Pero lo puse en la pausa y dije, si no, voy a tener que decirla yo. Porque yo he estado platicando últimamente con Nelson Sangüesa y él me dio muchas ideas y muchos conceptos de esas vivencias que tuvieron. Si volvió la bujía, Nelson Sangüesa era hasta metido también. Dos minutos para terminar esto. Pues un comentario también que creo que merece ser considerado el papel ahora en el que queda Culebro, el directivo de Tigres, cuando la afición estaba furiosa. Le decían de otra forma. Ahora cómo cambian las cosas, ¿verdad? No, ya, es que acuérdate que... Ahora es el directivo también. Es que acuérdate que empezó echando a perder desde la avenida del Piojo, porque decían, traen puros examericanistas. Y luego no les funcionó y cuando viene el técnico que actualmente está en la selección también, que se lo quitaron como quien le quita un dulce a un niño, ya estaba firmado aquí y se lo llevan. Y entonces dicen, este Culebro, ¿qué está haciendo? Y que se vaya también. Y luego el Chima y el otro y el otro, hasta que finalmente... ¿Y ahora? No, pues van a dando de muertito, Culebro. Ahí lo acabo de ver. Pero también tienes un mérito. Sí. Claro. Porque normalmente lo señalamos con las malas, también en las buenas hay que... El club es proceso, es administrativo, es los que están en la cancha, son todos... Claro, gracias, José Juan, por estar aquí. Gracias, Alberto. Si me permites nada más, un saludo para Refugio Cuco Delgado. Me da mucho gusto, es un tigre de corazón que está muy malito, pero me da mucho gusto que esté dentro de lo que... Su mejor medicina va a ser la final. Por supuesto. Y el título, por supuesto. Gracias, José Luis. Gracias, César. A los DRH. Gracias, Felipe. Y Jaime. Cuando gustes. A las bombonas, ¿no? Como empezamos hasta ahí, un lujo acompañarnos a ustedes. Hombre, a los del curso básico. Unos profesionalazos de la Crónica Deportiva de Monterrey. A los de arriba. Gracias, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Gracias.